El profeta Jacob y sus hijos se acercan a nuestra ciudad. Los parientes del gran sabio Yuzar Sif están viniendo hacia Tebas. Tenemos que darles la bienvenida. ¡Prepárense! La familia de Yuzar Sif es como nuestra propia familia. Démosle la bienvenida como es debido. Le debemos todo a Su Excelencia. No se han visto por 40 años. ¿Su Excelencia Yuzar Sif no ve a su padre desde hace 40 años? Eso es lo que escuché. Bien, vamos. Hay que preparar la ciudad. Avísen a todos. Hay que preparar una gran bienvenida. Debemos mostrar cuán agradecidos estamos los ciudadanos de Egipto al señor Yuzar Sif. ¡Vamos, apresúrense! ¿Ve eso, padre? ¿Son montañas? No, padre. Parecen hechas por el hombre a pesar de ser tan grandes. Así es, padre. Son tres monumentos erigidos sobre las tumbas de tres faraones. Son las edificaciones más grandes del mundo. Son las edificaciones más grandes del mundo. Son las edificaciones más grandes del mundo. Eso lo causa la gente que ha venido a recibirnos. ¿Ese no es José? No, padre. Él es Rodamón, el guardaespaldas de José. ¡Alto! ¡Vamos! 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 Saludos al profeta Jacob Honorable padre del salvador y gobernador de Egipto Yusar Sif el sabio Yusar Sif Hablan de José Dios te saluda a ti, hijo mío La gente de Egipto les dará la bienvenida Le pido al profeta Jacob que observe a nuestra gente Desde las alturas en las que se encuentra ahora mismo Pero, ¿qué debemos hacer? Por favor, esperen aquí Hasta que su excelencia José y sus escoltas lleguen aquí ¡Gracias! 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 Yusar Sif ¡Gracias! Yusar Sif No recibe nubes como esas. Creo que ha sentido la ansiedad de todos los egipcios. Ah, sí. Es el que trae las buenas noticias. Quiere unirse a nuestra felicidad en estos momentos de unión tan alegre. ¡Ah, qué alegría! ¿El que viene en ese carruaje es mi José? No, Padre. Ninguno de ellos es el Gran José. Pero ya vendrá. Él vendrá. Dejen pasar. Dejen pasar. No, Padre.